Mientras tanto, en la Alcaldía Gustavo Amadero, trabajadores de un comercio fueron acosados por días y finalmente asaltados. Esta es la historia. Esto que vemos es un asalto sucedido en un establecimiento ubicado a escasos 10 metros de la salida del Metro Bondojito, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Los delincuentes se hicieron pasar como integrantes de la Unión Tepito, pero en verdad no lo son. Dicen esto para amenazar a los comerciantes. Se presentan a mi negocio y dejan los papeles con dos números. Nos dicen que tenemos 30 minutos para comunicarnos. De no ser así, nos queman el negocio. Debido a que se hizo caso omiso, durante días los asaltantes tomaron fotos del lugar con la intención de incrementar el miedo en los trabajadores de dicho establecimiento. Y finalmente se perpetró el asalto. Al momento de hacer la denuncia, las autoridades correspondientes, estas señalaron que la persona asignada para resguardar ese punto simplemente no estaba. Se había ido a otro lado. Cuando ellos se presentan, nos dijeron que tenían un elemento asignado ahí, pero este no se encontraba. Se había ido a otro lugar y no pudieron hacer nada. Fernando Galván, Heraldo Media Group.